En el amor y en la guerra todo se vale, o al menos eso dice el dicho, aunque no es del todo cierto. A lo largo de la historia de la humanidad hemos creado diferentes y creativas formas de acabar con nosotros mismos de manera masiva, dolorosa y hasta repugnante, llegando a los extremos de que incluso en la guerra actual se han prohibido el uso de ciertas armas, municiones, explosivos, químicos y artefactos por ser demasiado viscerales, pero nada nos impide aprender un poco sobre ellos para observar el lado mas crudo de la humanidad en la guerra, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos 5 armas prohibidas en las guerras actuales, y si el video les gusta y llegamos a la meta de digamos 1200 likes investigo para hacer una segunda parte, antes de ver todo lo relacionado con cositas que erradican personas, debo mencionarles que el uso de cualquiera de estos artefactos es una violación a diferentes tratados internacionales como el tratado de ottawa, convenios de ginebra, conferencias de la haya, estatuto de la corte penal internacional o demás tratados para regular el armamento que se puede utilizar en batalla, ya que su uso podría entrar en la comisión de crímenes de guerra, lo que por consecuencia podría desembocar en el encarcelamiento o ejecución para los involucrados en utilizar, distribuir y autorizar el uso de este armamento, así como también sanciones económicas enormes para el país, la posibilidad de perder los tratados de alianza con otros países en caso de conflicto e incluso quedar fuera de tratados de comercio internacional, entre otra variedad de consecuencias, pero bueno empecemos. El fósforo blanco. Esta sustancia es un componente incendiario altamente reactivo, ya que para su ignición solo se requiere una temperatura ambiental de entre 10 a 30 grados centígrados, aunado al oxígeno del ambiente, por lo que el simple hecho de liberar este polvo químico es suficiente para convertirlo en un arma devastadora. Usualmente este era arrojado al enemigo en forma de bombardeo, mediante aeronaves o morteros como ataques de artillería, causando que el ambiente tomara repentinamente un aspecto difuso lleno de humo, que en cuestión de milisegundos comenzaba a arder hasta 815 grados centígrados. Esta sustancia quedaría flotando en el aire en forma de partículas incandescentes, partículas que eran fáciles de respirar y de adherirse a otras superficies, lo que aumentaba su letalidad. Si tenías suerte, tus ojos arderían como si los bañaras en ácido, el fósforo se pegaría a tu piel expuesta y comenzaría a quemarse sin la necesidad de que hubiera fuego, simplemente te comenzarías a carbonizar poco a poco, llegando a las peligrosas quemaduras de segundo y tercer grado. Podrías intentar rociar agua sobre las partes del cuerpo afectadas para detener la reacción, pero esto sería inútil, ya que recordemos que el agua también posee moléculas de oxígeno, por lo que solo te queda esperar que el resto del fósforo termine de consumirse sobre tu piel. Y si los shocks de dolor, las hemorragias cutáneas o el daño por quemaduras no es demasiado profundo, ahora solo te queda sobrevivir a la evidente intoxicación por fósforo que te espera después de que se abriera camino entre tu piel y tu carne, entrando en contacto obviamente con tu torrente sanguíneo. Sin embargo, si eres de los menos afortunados, también habrás respirado estas partículas tóxicas y ardientes por no haber tapado tus vías respiratorias a tiempo con un trozo de tela o algo por el estilo, como un cubrebocas. Sentirás poco a poco como tu laringe, garganta y nariz comienzan a tener un dolor similar al de comer algo demasiado picante, pero en cuestión de segundos ese dolor molesto evolucionará y se sentirá como si te perforaran con agujas desde el interior. Y es que en realidad algo así está pasando. Las pequeñas partículas dentro de tu cuerpo se adherirán a alguna pared, por lo que como si de un hierro ardiente sobre un cubo de hielo se tratara, estos crearán pequeñas cavidades y poros en tu carne donde se fueron fundiendo con tu cuerpo. Este proceso es más lento que simplemente morir quemado, por lo que sentirás como poco a poco tu interior se inflama, lo que evita el paso del aire a los pulmones, lo que termina con tu muerte por asfixia mientras sientes un dolor inenarrable. No es algo rápido, no es algo bonito, pero asombrosamente este agente químico sigue siendo utilizado en la actualidad, pero no para causar daños tan grandes. Más que nada se aprovechan sus capacidades para crear cortinas de humo, así como el uso de granadas y munición incendiaria para armas de fuego, las cuales están destinadas más que nada a la neutralización de vehículos o iniciar incendios a manera de distracción. Las balas expansivas son otro agregado que tal vez te sorprenda que se encuentre prohibido en la guerra. Digo, al fin y al cabo son solo balas, ¿no? Sin embargo, según la norma 77 del derecho internacional humanitario, prohíbe toda munición que se expanda o aplaste fácilmente en el cuerpo humano. Y es que aunque mires estas cosas y parezcan solo una bala cualquiera que solo tiene un pequeño hueco en la parte frontal, déjame decirte que esto le da muchísima más potencia a la hora de arrancar la vida de alguien. Cuando la ojiva de una bala convencional atraviesa la carne, esta usualmente mantiene su forma durante todo el trayecto a menos de que impacte con un hueso. Y aunque esto pase, no debería frenar demasiado su velocidad o desviar su dirección, otorgando mayor probabilidad de que la herida tenga un orificio de entrada y de salida, lo que facilita su tratamiento médico. Sin embargo, la munición expansiva, como su nombre lo dice, está hecha para expandirse al momento del impacto. El pequeño hueco que poseen al frente durante el trayecto contiene aire que al impacto hace que la ojiva tome una forma chata como de una moneda o como de una flor, lo que causa que la herida tenga un diámetro mucho mayor al de una bala convencional. Además, esta forma no es para nada aerodinámica, lo que causa que en más de una ocasión la bala quede dentro de la víctima después de haber hecho girones la carne en su camino, desviándose de la trayectoria original e incluso rompiéndose y fragmentándose en más metralla afilada lista para causar dolor y hemorragias cuando la víctima se mueva. Pero en caso de que esta no se desvíe tanto y logre causar una herida de salida, pues solo hace falta ver lo que te estoy mostrando para que te des cuenta que no será una herida pequeña o limpia. Literalmente será como si te arrancaran un trozo de ti de un solo golpe. Sin embargo, esta clase de munición está permitida en varias partes de Estados Unidos para el uso recreativo o para cacería, sobre todo de animales grandes, gracias a su fuerte fuerza de parada. Las bombas de racimo Fueron prohibidas en el año 2008 en Dublín, donde 93 países firmaron no utilizar esta clase de armamento bajo ninguna circunstancia. Estos son explosivos especializados en destruir un área bastante amplia con poca precisión, garantizando su éxito solo mediante el poder y la devastación. Estos constan de un cuerpo metálico en forma de bomba o misil que se deja caer a tierra desde una aeronave, pero en su interior contiene alrededor de 202 explosivos pequeños del tamaño de una lata de refresco. Mientras la bomba, por llamarla de alguna manera, va cayendo, ésta se abre a determinada altura, que puede rondar entre los 900 y 90 metros para cubrir un área mayor o una menor pero de manera más concentrada, haciendo que estos mini explosivos sean liberados y caigan a tierra gracias al poder de la gravedad. Y en algunos casos, poseen un par de aletas estabilizadoras que se despliegan gracias a la fuerza del viento para asegurar que impacten al suelo con la parte frontal del explosivo. Ahora, estos no eran solo cosas que explotaban y ya. Existían tres variantes de explosivos que se desplegaban como una lluvia sobre el enemigo. La primera era una carga explosiva de alto poder destinada a destruir objetivos blindados o estructuras fortificadas. Una sola podía causar un boquete en un tanque, pero varias de estas podían hacerlo pedazos. La segunda eran cartuchos explosivos con aproximadamente 300 trozos de metralla afilada organizada en filas precisamente para mejorar su dispersión. Si recuerdas, como vimos en nuestro video, cuánto daño causa una granada de fragmentación, recordarás que ésta tenía una zona letal de 5 metros a la redonda y una zona de peligro de 15 metros, donde podías salir herido, pues estos botes de metralla tenían un área de letalidad de aproximadamente 12 metros con una zona de riesgo de 30 metros, lo que se encargaba de acabar con la infantería enemiga. Y la tercera eran cargas con un anillo de circonio, el cual es un agente ignifugo bastante potente. De hecho, podemos ver un poco de su poder en los cartuchos de escopeta Aliento de Dragón, y éste era utilizado para causar incendios allá donde cayeran. Todo este poder de fuego se encontraba en una sola de estas bombas, pero lo realmente aterrador es que cuando estos ataques eran autorizados, se lanzaban docenas de estas a tierra, por lo que literalmente caían miles de estos devastadores explosivos sobre el enemigo, pudiendo erradicar la vida en kilómetros a la redonda, ya que cada 202 explosivos de cada una de estas bombas entre comillas, estaba destinado a destruir áreas entre 200 y 400 metros cuadrados, y fueron intuitivamente prohibidos por causar demasiado daño colateral innecesario, destruyendo flora, fauna, geografía y comunidades civiles de manera innecesaria. La munición RIP, creada según mi investigación en el año 2014, fue prohibida para uso bélico solo unos días después de que ésta saliera al mercado, lo que desde ya debería darte una idea de lo peligrosa que puede llegar a ser. Ésta aplicó tanto en la norma 77 del derecho internacional humanitario, como por parte de los mismos distribuidores que se aseguran de no vender esta munición si no es para uso recreativo. La ojiva de esta munición está dividida en 8 puntas afiladas que al impactar la carne se separan cada una en una dirección diferente, esto para perforar la mayor cantidad de órganos posibles y alojarse en el interior de la víctima, lo que desemboca en múltiples hemorragias internas un dolor abismal, y que la intervención quirúrgica para retirar los trozos del proyectil no sea fácil, llegando incluso a ser imposible. Sólo imagina que cada disparo recibido de esta cosa, sería como si te apuñalaran 8 veces con un florete, dejando un pequeño fragmento de metal en su camino. Y según estadísticas de ataques a personas recibidos con esta clase de munición, sólo el 2% de aquellos que fueron heridos lograron sobrevivir, algunos recuperándose al 100% y otros perdiendo partes de su hígado, un pulmón, un riñón, parte de sus intestinos e incluso aún contando con metralla en su interior. Y lastimosamente, el otro 98% de personas que fallecieron no tuvieron un deceso rápido, sino que fue lento, lleno de agonía y sufrimiento. Quizá una de las peores creaciones del ser humano, utilizado principalmente durante la Primera Guerra Mundial y prohibido en el año 1997 por la Convención de Armas Químicas, junto con otra enorme cantidad de agentes químicos agresivos, el gas mostaza es un arma devastadora, supuestamente diseñada para incapacitar al enemigo y contaminar el campo de batalla, únicamente como un irritante de nariz y ojos, pero no se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era mucho más visceral. Cuando este entra en contacto con la piel, causa ampollas como si de quemadura se tratara, solo que no hay fuego, ni siquiera hay calor, el gas también entra por las vías respiratorias invadiendo las membranas mucosas, lo que usualmente terminaba en una muerte por asfixia agónica. Lo más curioso de este agente químico, es que no era solo un ácido o algo parecido en forma de gas, sino que era un compuesto que reaccionaba a nuestro ADN, gracias a los nucleófilos. Más sencillamente explicado, cuando nuestro cuerpo utiliza nitrógeno para mantener la estructura del ADN y de la vida, el gas mostaza aprovecha esta reacción para activarse y causar daño. Pero por favor si me equivoco y hay algún químico viendo este video que me corrija y así podemos aprender todos. Aunque ya mencionamos que este compuesto causa ampollas en la piel y muerte por asfixia, no es todo lo que sufrirás mientras esto sucede. Déjame mencionarte lo agónica que sería tu muerte. Tus ojos comenzarán a arder como fuego para posteriormente nublarse y quedar ciegos. Sentirás que tu piel hierve mientras crecen ampollas en ella, explotando y revelando carne y nervios. Tendrás dolor al respirar mientras tu garganta se va cerrando un poco más a cada segundo, lista para dejarte sin aire. Esto acompañado de dolor abdominal y contracciones violentas que desembocarán en vómitos y diarrea mientras estás tendido en el suelo intentando tomar aire. Aunque quizá no puedas vomitar por el dolor e hinchazón de tu laringe, lo que podría obstruir tu esófago y hacer que el vómito se vaya a tus pulmones porque estás tratando de respirar. Luego comenzarás a convulsionar para al final de todo este calvario fallecer por falta de oxígeno. Todo esto en un periodo de quizá un minuto, quizá 5, quizá 10, pero desearás que sea lo más rápido posible. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Un saludo a los sargentos de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas unirte y apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido adicional y también te invito a seguirme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido.